Hola, ¿qué tal? Seguimos entonces con nuestra secuencia de clases y recuerden que ya el tema en el que estamos es de escribiendo el barrio. Entonces, en la clase pasada vimos cómo poder escribir una composición corta, un párrafo corto en el que escribimos el barrio. En esta ocasión vamos a hacer una lectura y también quiero que ustedes traten de escribir algunas, pues que traten de escribir una composición sobre el barrio que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a ver dos actividades, una de lectura y luego una de escritura, ¿ok? Entonces empecemos. Dice, look at the picture. Can you describe this neighborhood? Mira el dibujo. Puedes describir este barrio. Quiero que entonces que paren el video un momento y que teniendo en cuenta las pautas que les di en la clase anterior, traten de escribir esta composición. Miren que hay algunos numeritos. Por acá pueden ver number one, luego por acá tenemos number two, number three here, number four, number four. Bueno, ok. Ustedes buscan los números, entonces paran el video y traten de escribir una composición conectada, donde conectan las ideas describiendo este barrio, ¿ok? Listo. Espero que ya tengan su composición lista. Entonces ahora vamos a mirar cómo podría ser un ejemplo de lo que debieron haber hecho. Entonces acá pueden ver que uno siempre empieza con una introducción, entonces dice, this is my neighborhood, este es mi barrio, I live in Alcarabanes, vivo en Alcarabanes, my neighborhood is nice and quiet. Mi barrio es chévere y calmado. Y ahí sí ya empiezo efectivamente a describir lo que hay en ese barrio. In my neighborhood, there is a park. Aquí lo podemos ver, ¿cierto? There is a park. And in the park, there is a lake. Y aquí vemos el lago, ¿cierto? Hay un lago. There are two boats on the lake today. Hay dos botes en el lago hoy. There's a hot dog stand next to the lake. Al lado del lago hay un carrito de perros. Hay un perro, mírenlo acá, cerca al carrito de perros. Dice, oh no, look, it is hungry. Mira, se robó las salchichas. The city is hungry and the hot dog man is angry. Recuerden que hungry es hambriento y angry es enojado. Listo, seguimos con la descripción. There are some trees, entonces también hay algunos árboles, por acá los vemos. And there is also a playground in the park. Y también hay un parque, hay juegos para niños en el parque. There is a slide, véanlo acá. Hay un lizadero. There are two women on the bench. Hay dos chicas en la banca. There's a garden in the park. Pueden ver, hay un jardín en el parque. También, in the garden, there's a fountain, there's a fountain. En el jardín hay una fuente. In my neighborhood, there aren't any supermarkets. En mi barrio no hay supermercados. And there isn't a hospital. Y no hay hospital. But, pero, me encanta mi barrio. I love my neighborhood because I can relax there. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de cómo escribirlo. Ahora, pueden parar nuevamente el video para volverlo a leer. Porque ya lo que siguen son unas preguntas de comprensión de lectura sobre este barrio. ¿Ok? Entonces, espero que ustedes las puedan responder. Entonces, la primera pregunta es, How many supermarkets are there in this neighborhood? Entonces, recuerden, la respuesta sería, There isn't, there aren't any supermarkets. No hay supermercados. How many lakes are there in this neighborhood? La respuesta sería, There is a lake. O, there's a lake. ¿Listo? La siguiente pregunta, How many parks are there in this neighborhood? There is a park. Hay uno. Sería la respuesta. How many playgrounds are there in this neighborhood? ¿Cuántos jueguitos para niños o parques de juegos hay? Y hay uno. Entonces, la respuesta sería, There is a playground. Siguiente pregunta, How many gardens are there in this neighborhood? La respuesta, There is one garden. How many hospitals are there in this neighborhood? La respuesta es, There aren't any hospitals. Siguiente pregunta, Where are the boats? ¿Dónde están los botes? Entonces, They are in the lake. Sería la respuesta. Where is the lake? ¿Dónde está el lago? It's in the park. Está en el parque. Y la última pregunta, Where is the playground? ¿Dónde están los juegos para niños? It's in the park. ¿Ok? Ok. Entonces, Eso es todo. Espero que, Que hayan podido, Que estén cada vez, Que cada vez estén aprendiendo más, Y que puedan interiorizar los conceptos, Y que sean capaces de describir cualquier barrio, O cualquier lugar, Utilizando las expresiones, There is y there are. There isn't y there aren't any. Ok. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, En la próxima clase.